En tan solo 19 días del mes de agosto, los casos positivos reportados por la Secretaría de Salud han alcanzado los 1.593 casos y 60 muertes acumuladas, lo que significa que el octavo mes del año ha sido el punto máximo de casos nuevos de COVID-19 en lo que respecta a 2021. Sin embargo, existen contradicciones respecto a estos casos, ya que la Federación reporta un acumulado del 1 al 12 de agosto de 2.615, entre confirmados y sospechosos. Los doctores se están haciendo que no quieran atender a la paciente. Ahorita les muestro, se están cerrando, teniendo vacío acá porque no está lleno. Se supone que es el único centro de atención de COVID en Tuxa Gutiérrez y no es posible que no puedan atender a la paciente. Agosto ha sido el pico de la pandemia, pero aún así se sigue argumentando que hay suficiente espacio en las clínicas para atender a las y los pacientes y se sigue apostando por el regreso a clases presenciales, entre opiniones encontradas entre los mismos padres y docentes. Actualmente clínicas particulares han reportado un aumento considerable de casos COVID-19, ya que pasaron de atender de 5 a 6 pacientes con enfermedades respiratorias antes de la tercera ola a 60 o 70 personas, los cuales el 70% resultan positivos a COVID-19. Aunque genera menos mortalidad, pero sí tenemos muchos más casos. ¿Por qué? Porque aunque no sabemos la diferenciación, solo vemos pruebas de antígenos, no sabemos la diferenciación, qué variante del virus es la que tenemos. Entonces suponemos, por la información oficial que hemos tenido, que está circulando la variante Delta, que es la que es mucho más contagiosa que las otras variantes, es porque genera una mayor carga viral, o sea, un mayor número de virus, llamemos así, dentro de un organismo. Y aunque en el último mes el avance de la vacunación ha avanzado considerablemente, Chiapas es la penúltima entidad con menos porcentaje de su población inmunizada. Mientras que el mensaje del presidente de la República y de las autoridades federales es el mismo. Va a iniciar el nuevo ciclo escolar a finales de agosto. Llueve, truene o relampaguee. Pero la opinión de padres y madres de familia en su mayoría es un no rotundo. Y la Secretaría, pues al parecer no quiere apoyar a los maestros, a las aulas, en lo que es la sanidad. Yo preferiría seguir trabajando en casa, por lo menos un año más. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.